Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Minecraft 3rd y el día de hoy traigo información muy muy importante respecto al nuevo patch que parece ser está llamado como el R8 en el cual aparte de algunos cambios también tendremos cosas nuevas dentro de lo mencionado Pixels tendremos un rastreador para enemigos o un rastreador hostil que podrá ser utilizado durante las aventuras a su vez también las notificaciones para desafíos y algunas mejoras gráficas también Pixels se ha mencionado que va a existir una animación dependiendo la intensidad de la fundición pero lo más destacado obviamente será la aparición de nuevos recursos que evidentemente abre el abanico de posibilidades dentro de los nuevos items ya confirmados tendremos hueso, pólvora, salmón crudo, carne podrida, bloque, escalones y pisos de andecita pulida bloques, escalones y pisos de diorita pulida bloque de lápiz lazuli y bloques, pisos y escaleras de granito tan solo por mencionar algunas cosas y quiero agradecer a Santiago García por proporcionarnos esta información recuerda que también puedes buscar en Facebook el grupo de Minecraft 3rd México y solicitar unirte aparte de nuevas noticias y videos seguramente podremos formar una genial comunidad así que Pixels no olviden dejarme sus comentarios darle like y suscribirte al canal si te gustó y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!